Ya están depositándose los recursos del programa de 68 y más y discapacidad a los beneficiarios que apenas les llegó su tarjeta en el mes de diciembre. Algunos reciben montos de hasta 13 mil pesos, indicó la subdelegada del Área del Bienestar en la región norte, Rocío Domínguez Vital. Nosotros las verificamos, las subimos a una plataforma, les está llegando el apoyo, ya desde la semana pasada nos están diciendo los beneficiarios que les está llegando el apoyo desde 5 mil 240, 7 mil 600 hasta 13 mil pesos. Desde el momento que nosotros los registramos y entra como nuevo beneficiario y en el sistema nos aparece pendiente tarjeta, pendiente tarjeta, desde ahí empieza a cotizar para la entrega de tarjeta, hacer la cantidad de depósito de los bienes que corresponde. Nosotros pensábamos que nada más se les iba a pagar noviembre y diciembre, porque las entregamos, en este mes no, pero hasta de 7 mil y algo. Estamos entregando, entregamos tarjetas de nuevos beneficiarios de mayo, junio, julio y agosto. Septiembre y octubre, noviembre, no nos ha llegado todavía, esperemos que en el próximo año no sea.